Visto que iba aquí lindín, yo, 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 pero que yo solo estaré Y juraré que cuando muera Belén, aún así con mis presagios Dejaré tu nombre a flor de labios y moriré Para la época no me comprenden a mí Si yo soy un negrito, chévere, feta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy